La Vida Ya me parece menos gris Si el cielo se despierta en tu mirada Soñaba conocer a alguien así Tú eres un ángel que ha chocado en mi ventana Reparas con tu voz mi corazón Despiertas y comienza la mañana Quiero decirte y repetirte que estoy Enamorada del lunar que hay en tu cara De tus ojos de semilla floreciendo en mis pupilas De tus manos que caminan muy despacio en mis costillas Cuando hacemos el amor Enamorada De tu risa carcajadas De tu boca que no miente Cuando dices que me quieres Esto sí que me sorprende Este amor me hace más fuerte Yo de ti me enamoré Quiero decirte y repetirte Que estoy Enamorada del lunar que hay en tu cara De tus ojos de semilla floreciendo en mis pupilas De tus manos que caminan muy despacio en mis costillas Cuando hacemos el amor Enamorada Enamorada De tu risa carcajada De tu boca que no mientes Cuando dices que me quieres Esto sí que me sorprende Este amor me hace más fuerte Yo de ti me enamoré Yo de ti me enamoré Quiero decirte y repetirte Que estoy enamorada Enamorada De el lunar que hay en tu cara De tus ojos de semilla floreciendo en mis pupilas De tus manos que caminan muy despacio en mis costillas Cuando hacemos el amor Enamorada Enamorada De tu risa carcajada De tu boca que no miente Cuando dices que me quieres Esto sí que me sorprende Este amor me hace más fuerte Yo de ti me enamoré Gracias ¡Bravo!